Es simplemente preguntarte que hemos tocado varios temas de la ecología, pero no has tocado el tema de la deuda. ¿Explicas realmente el tema de la deuda, cómo se crea la deuda, quién tiene la deuda, y luego por el tema de la deuda? Que realmente es lo que ha creado aquí. Vamos a ver. La deuda no es valor. La deuda no es más o menos que la acumulación de déficit que tiene un Estado a largo del tiempo. Cada año un Estado tiene un presupuesto. Históricamente, siempre, y yo sepa desde mediados del siglo XIX, los ingresos han sido inferiores a los gastos. Siempre. Cada año los presupuestos del Estado tienen un déficit. La acumulación de los déficits pendientes es lo que ha dado a dar a la deuda. Por lo tanto, un déficit lo tienes un año. ¿Y qué hacen? Aquello que ustedes saben. Para cubrir el déficit del año, por televisión, por renuncio, compre usted bonos de un tesoro, compre usted con la garantía del Estado, etc. Pero esto no lo van a devolver al Estado inmediatamente. Lo van a devolver en 10, 15, 20 años. Entonces, los déficits acumulados de 10, 15, 20 años representan la deuda. En cuanto a la deuda, hay algunos límites que no tienen por crecer siempre ortodoxamente los mismos. Pero la entrada de España en el euro significó obedecer los límites de déficit y los límites de deuda. El déficit quedó limitado a un 3% del PIB. Y la deuda, que es la acumulación de los déficits, quedó limitado a un 60% del PIB. Hay que decir que muchísimos países se saltaron estos límites. Muchísimos. El primero en saltar sobre eso fue Alemania. Los otros países también se los han saltado. ¿Y ahora qué sucede? Que si hay mucho déficit y hay mucha deuda, entonces hay la posibilidad de que se genera la inflación. Cosa que Alemania no tiene en medio por nada deuda. Pero el problema que no ha sido. Que en el caso español, esta deuda que ha crecido, no era una deuda originalmente fruto del sector público. Es decir, fruto de esta diferencia de la que estoy hablando entre ingresos y gastos. No. Había un déficit pequeño entre ingresos y gastos. Pero el gran déficit vino marcado por estas ayudas públicas a los bancos. Y esto tiene un nombre. Y además un nombre oficial. Se llama deuda odiosa. Así se llama. Deuda odiosa. La deuda que se ha generado por la ayuda a los bancos. No porque hayan parado más pensiones o porque hayan dado más ayudas sociales. No. Porque se ha dado ayuda. Y la deuda oficiosa, legítimamente, odiosa, perdón, no debe ser parada. Pero ha tenido una gran trampa y una gran traición. Que no hayan dado miedo a hacerlo. Dos partidos políticos engañaron a los ciudadanos y el pasado mes de septiembre hicieron un pacto para reformar algo que parecía intocable. Que se llamaba Constitución Española. Estos dos partidos políticos que han traicionado a los ciudadanos se llaman Partido Popular y Verde Socialista. Y lo que han hecho inmediatamente es un pacto para que en la Constitución quedara establecido que la deuda hay que programar. No hay que hacerlo. Hay que revelarse contra estos partidos que han dado la decisión a las espaldas sin decir nada a los ciudadanos. Y solamente sin decir nada a esos propios militantes que hubo en sabía de vida la cosa. Esto es lo peor que ha podido ver. Estos dos partidos han sido traidores a los intereses de los ciudadanos absolutamente. Y hagamos un día para estas dudas inmensales.